Entonces, ahora que hemos revisado un poquito esta zona, me envía hacia allí, pero había por aquí cerca, sí, aquí un cadáver, así que, sí, aquí lo tenemos, así que vamos a preparar la zona y nos encargamos de proteger a la niña, así, así, vale, pueden venir de allí y de allí simplemente, incluso podrían salir supongo que de esta puerta, si me coloco por aquí, puedo verlo todo, pero me pueden disparar desde mogollón de puntos, así que no sería la mejor posición, yo creo que igual desde aquí, más o menos, sí, puedo disparar bien y creo que sería un buen punto táctico, vamos a poner remaches de sobra que los que no se utilicen los recojo después y ya está, eres un capullo tío, eres un capullo, toma, vale pues, y esto así, así, así y así, yo creo que ya valdrá, sí, todo en orden más o menos, voy a poner en lugar de rayo el fuego y remaches está correcto, vale, aquí te tengo bien vigilada y espero que no me puedan atacar desde muchos puntos, no vas a ser su papi, no, cabroncete, ya me voy a encargar yo de que eso no ocurra, está mirando más por arriba de los que esperaba, lo cual no me gusta mucho, pero bueno, por lo viendo que las barandillas están molestando más de lo que esperaba, pero bueno, se puede disparar a través, más o menos, ahí estamos, ahí tienes tú también y desde arriba, vamos amiga, poco queda ya, muérete, eso es, vale, listo, ya deberían dejar de venir, solo quedan los que están actualmente en pantalla o en la zona, ostras, qué cojones ha sido eso, supongo que tenía explosivos en la mano o algo, ah, era un splice de araña, tú, mierda, pues si lo llegas a ver, tendría que haberle grabado, no contaba contigo colega, bueno, todo ha salido bien, así que más o menos, he gastado bastante munición, pero nada que no se solucione invirtiendo unos dólares, entonces, algo que no sé y vamos a comprobar ahora mismo, es si directamente podemos extraer a Adam en la misma zona, siendo diferentes cadáveres, supongo que sí, y de ese modo sería complicado completar su búsqueda y salvarla, y estoy pensando si que puede venir una Big Sister, que eso ya sería más molesto, vale, piratemos aquí, si me dejan los splices, que los estoy escuchando por la zona, remaches, de acuerdo, y por aquí había dejado, sí, un botiquín, estupendo, vale, por aquí baja el Big Daddy, me gustaría probar si me puedo hacer colega de él con hipnotizar, arde, daño aumentado, estupendo, tú también arde, que sé que te gusta, baby, y un par de tiros, como no valía, creo, pero bueno, no te enfades, que te estoy viendo venir, más que verte escucho en este caso, pero noto tus intenciones, una curita que es barata, y vamos a ir al piso superior, yo creo, cabroncete, no me ataques de fuera de pantalla, vale, así mismo, me da pereza hasta grabar a veces, eh, a los capullos, estoy un poquito pelado de... de EVE, pero bueno, oh, mira, este va a ser el cadáver, ¿no? Vale, sigue siendo válido, sí, estaba pensando que igual como ya estaba saqueando a la otra niña, no valdría, pero sí, sí que vale todavía, jeringa por ahí, para mí, no te enfades conmigo, eh, que solo estoy revisando la zona, luego cuando terminéis yo vuelvo al cadáver, a menos que se consuma, que supongo que no, y todo será felicidad, perdigones que tengo el tope ahora mismo, correcto, y quedan por aquí algunas habitaciones y demás, ahí, estoy viendo a la tipa colgada, y aquí damos la vuelta completa, y por aquí no se puede pasar, vale, y ahí tenemos también un conducto, algo ha brillado por ahí, botiquín y pirateadora automática, no quiero nada de eso, y en este otro pasillo tenemos alguna cosa, no, nada importante, vale, pues vamos a intentar entrar dentro de este edificio, ya que estamos, y después ponemos aquí a la señorita, y que vaya recogiendo, ahí tenemos otra pirateadora, creo que estoy a tope, o por lo menos pocas me faltarán, a tope, cuidado al lanzarlo, no vaya a ser que justo salga un Big Daddy, y la liamos, vale, por aquí se puede entrar, ok, y por aquí parece que podemos acceder a recoger el tónico que había ahí dentro, así como la grabación, así que bajaremos en un momento y veremos de qué se trata, toma, hay que comprobar siempre que son cadáveres reales, remache trampa, nevera saqueable, y por aquí algo andan destilando, licor casero será, me voy a beber el whisky mejor, que me fío más, una sustancia verdosa, vale, estarán haciendo licor, sí, clorofi, clorofila, mezcla de clorofila, vale, y aquí salimos de vuelta, estupendo, todo en orden, bien, pues podemos poner a la señorita para que vaya saqueando, y después bajamos al interior, ¿dónde me coloco yo? En esta esquinita por ejemplo, debería tener ventaja táctica en cuanto a que pueda atacar a todo el que aparezca, no sé cómo va a salir, pero no está mal el sitio, por lo demás lo típico, unos remaches pesados, o sea, perdón, trampa por aquí, pesados no, trampa, así, y así, y tengo el temor de atacar accidentalmente al Big Daddy, relájate que te veo las intenciones, es real, de verdad, oh, se ha ido con nada de vida, pero ahora se va a ir a la máquina, sí, y se va a morir ella sola, pobrecilla, pero bueno, que hubiera tenido cuidado, no, te pongas farruco, en principio no lo activa porque no es enemigo, pero eso no hace que me fíe más de él, de hecho ahora encima no va con la Little Sister, así que, pórtate bien, eh, que no quiero movida, la vas a sacar aquí, no me jodas, tío, déjame que haga mis cosas, igual hasta puedo aprovechar, no me fío, eh, igual si pongo a la niña, me ayuda, me defiende, pero también puede ser que pise algo de fuego o alguna cosa y considere que yo he sido el que lo ha puesto, puede pasar muchas veces eso en los juegos, que no sepan los personajes de dónde viene el daño, digamos, y que se lie por eso, así mismo, vale, vamos, vete, 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 anda, vete, iba a ponerla, pero no, vete, no te queremos, pírate, pírate, que te voy a matar luego, pero primero déjame que termine con esto, vale, ahora sí, ¿no? Sí, todo correcto, lo único, aquí, y ahí, vale, remaches normales, saqueamos el cadáver, ponemos a la amiga, y me voy a poner por aquí y espero que funcione bien el tema. Música intensa, pero creo que será solo de splitters, si no hubiera salido mensajito de que se acerca la big sister, y no ha sido el caso, no te acerques mucho tú que te veo venir, no te acerques tanto, que me estás quemando, serás perra, cabulla, ha venido ardiendo a mí, di que ya si te prende fuego, por lo menos haz daño al que te lo ha hecho, ¿no? Vas corriendo a él y te abrazas, en llamas ahí, uh, alguien más me ha atacado por ahí, estoy viendo que una cosa mala de esta posición puede ser que si me lanzan explosivos, me los como con patatas, y mira, esa tenía explosivos en la mano. ¿Estás bien, amiga? Sí, 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 tú arde antes de que la toques, no te acerques a ella, que te mato. Estupendo, y de paso unos puntitos de investigación. Algo que no he probado, creo que no se podrá hacer, es grabar a la niña. No, no cuenta, vale. En él no se podían sacar fotos, pero era diferente, lógicamente, desde el plano de la historia y todo. En este caso es una grabación y tenemos que causar daños, así que era de prever que no podríamos sacar fotos. Vale, pues todo más o menos en orden. Lo único sería entrar ahora aquí y por otro lado también dejar que se vaya ella. Entonces, tengo botiquines ahora mismo y yo creo que si aparece la Big Sister me la puedo cargar. Yo creo, eh, con el taladro y eso. Así que me la voy a jugar y lo veremos. Pórtate bien, cariño. Que tengas una buena vida. Nada, todo está bien. No estás solo, padre. Las niñas que rescataste están contigo. Busca un paquete en el jardín de las recolectoras. No pensaba que me darían regalos de estos por salvar niñas. Como ya me estaba dando de por sí Eleanor algunos regalos, pensaba que ya con eso estaría todo, pero parece ser que sí. Pues voy a ir a recogerlo antes de nada. Tranquilito. Que ahora voy a venir a por ti. Por nueve dólares me curo. Que no es muy caro. Vale, por aquí doy la vuelta y tengo acceso a la máquina. Veremos lo que me regalan. Ten, 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 ten. Oh. Has encontrado tu primera recompensa de las pequeñas por salvar a las Little Sisters. Gracias, amiga. 80 de Adam, padre orgulloso, 38 dólares. Sácale más provecho al tiempo gastado con tu Little Sister con padre orgulloso. Las Little Sisters que trabajen para ti recolectarán un poco más de Adam de cada cadáver. Bien, me gusta como suena, solo que ahora mismo vamos a guardarlo. Y ahora, si no aparece ningún capullo para atacarme, que parece que no, hacemos aquí algunas mejoras. Aunque en este caso sí que se pausa el juego, no pasa nada. Aunque me atacaran. Ranura de tónico genético, sí. Y ahora vamos a poner sí padre orgulloso. Así es. Vale, y también incineración 2. Mantén presionado clic derecho para cargar una bomba ignia explosiva. Ok. Está bien, pero pensaba que iba a ser más directo en plan más daño. Pero sí, parece que es una nueva función. Aparte de que supongo que sí caerá más daño, claro. Y piel eléctrica no, cortocircuito no, piratador, cazador de cabezas, sí que me gusta. Evasión de seguridad no está mal, experto médico tampoco. Yo creo que de momento vamos a hacer la mejora de... por aquí, de EVE. Y ranura de plásmidos o de tónico genético. De momento tónico genético, porque tengo por ahí algunos que me puedo poner y que me van a servir. Como por ejemplo, un gorrón. Y cuando me compre otro mejor, pues lo puedo cambiar. Vale, y me quedan 30. Disparos en la cabeza lo quiero. Y ahorra EVE tampoco estará mal. Perfecto, todo en orden. Entonces, podemos volver y encargarnos del otro Big Daddy. Espero que vaya la cosa perfecta. Tan bien como en la anterior. Hola. Ahí tienes. Una ración de cariño. Y... ¿dónde está el señor Big Daddy? Te voy a probar el nuevo poder con él. Aunque sobre todo el taladro en sí. Aquí lo tenemos. Vale, esto es una mala posición. Ven por aquí. Ponte justo aquí. Ven, justo aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uy! Se ha vuelto loca la niña. ¿Habéis visto? Se había bugueado la niña. Estaba haciendo un baile y todo. ¡Qué bueno! Lo único de combustible voy un poco mal. Voy a comprar un poco. Ah, sí, sí. Y unos remaches. Ven, ven, eso es. Baja aquí. Que esta es una mala posición si no. Para hacerte el baile del taladro. Vale, esa posición... ¿Dónde antes? Venga, me puede valer. No he utilizado la versión superior del poder, pero... Tranquilos. En este caso va a ser mejor hacerlo así, yo creo. ¡Oh, joder! Esto es demasiado poderoso, ¿eh? El congelar. Lo único... Estoy viendo que se me va a gastar justo. Vale, me estoy comiendo un par de golpes, pero es por eso, porque ya me he quedado sin combustible. Vale. Aumento permanente del 50%, wow, al daño de la perforadora. Genial. Vale, y cositas ricas. Tranquila, cariño. Que yo te salvo. Te voy a rescatar. Mini torretas, no puedo recogerlas que estoy a tope. Así mismo, vale, pues. Todo perfecto. Solo me queda una pequeña duda. Siendo una chica diferente, tú puedes... No. Ya tendría que irme a otra zona. Sí, así es. Vale, no pasa nada. Ya hemos obtenido bastantes beneficios igualmente, así que... ¡Ostras! Me estaban ya esperando los capullos. Vale. Ahora saquearemos esto. De hecho, lo primero... Grabación. ...de seguridad para impedirme de ver a Amir y los demás niños. Pero la seguridad está hecha de minucias, como tú. Y ahora somos muy buenos amigos, ¿verdad? Amir tiene un libro entero sobre la superficie. Salen la India, Irlanda... ...y todo. Vale, señor diario. Si te interesa, creo que Amir es bastante guapo. Para un lobo. ¡Oh, no! ¡Retirada! Eleanor, ven aquí ahora mismo. Joder, pobre niña. No le dejan ni tener una infancia normal, ni relacionarse con otra gente. Si os acordáis anteriormente, Sofía Lamb le dijo que el resto de niños se habían criado de forma un poco salvaje y que por lo tanto eran como lobos. Y por eso ahora ya los llama lobos. Sin saber muy bien a qué se refería su madre, lógicamente. Y vemos que tiene algunos amigos, entre ellos uno quizá un poco más especial, Amir. Y como la madre no quiere que tenga contacto con nadie. La cabrona de ella. Así que seguimos viendo cosas malas sobre Sofía Lamba. Más y más. No sé si habrá algún momento en el cual descubramos algo tirando a bueno o que por lo menos sea justificable en cuanto a su actitud. Que veamos por qué se está comportando así y resulte que era algo positivo. Pero por el momento no pinta que sea el caso. Vamos. Manitas. Vale, podemos curar a los bots. Reparar y bautizar. Y torretas amigos interactuando con ellos. ¿Les ponemos nombre? ¿En serio? De momento no me lo... Venga, sí vamos a ponernoslo. ¿Por qué no? Me quito gorrón que obtengo menos objetos, pero bueno. Creo que será interesante y divertido ver la otra opción. Vale, pues esto así y ahora aquí pirateamos, ¿no? Y eso, gastando EV podemos reparar... Ese tipo de creaciones. De acuerdo. ¿Dónde estás? Que te escucho. Aquí... Oh, no, perdón. Uh, casi le doy, eh. Oh, 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 explosivos. Yo no he sido, colega. No voy a grabar porque no sé si me tendré que enfrentar a él después. Quedan por ahí... Se supone que Little Sisters pendientes. Vale, pues así mismo entonces. En teoría esta zona está revisada. Queda esto de por aquí, pero creo que no podía pasar. Y ahora tendría que ir hacia aquí. Me ha parecido antes que estaba la puerta cerrada, ¿no? Vamos a comprobarlo muy rápido, de por si acaso, pero... Tú no te escondas ahí, hombre. No seas tímido. Sí, por aquí pasaremos después o quizá volveremos, como suele ocurrir en ocasiones. Por ahora nos toca ir en esa dirección. No seas tímido. 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 No seas tímido.